¡Julián! ¡Apurate! ¡Eh! ¡Ahí va! ¿Cómo anda la cosa con la chiquita de Linares? Es una especie de milagro que ese viejo le entregue su hija a un peón. Hola, señor. ¿Solo? ¿Cómo estás? ¡El nuevo juguete de Linares! ¡Mata! ¿Cuándo viene el petición? De un momento a otro. Seguro. Es muy triste este lugar para mí. Lo que me faltaba. No, le va a pasar. Decile a tu patroncito cuando venga, que me venda al campo. ¡Hola! ¡Abajo! Te presento a María Inés, mi mujer. Hola. Patrón, ¿cómo le va tanto tiempo? Tenía muchas ganas de verte. ¡Suscríbete! Si no me querés, déjame. O elmigo no juegue. ¿Recordás? ¿Cómo olvidarlo? El humo no se puede ocultar ni metiéndolo debajo del agua.